Estamos tirando en dirección al Navia, venimos desde Balouta, a la derecha, yo creo que tenemos los montes hacia Tormaleo, hacia Tormaleo y al Cienfuegos, yo creo que están en esa dirección, pero sin asegurarlo mucho, vamos a seguir un poco más. No conozco nada de por aquí, con lo cual voy totalmente a ciego, creo que una vez no hice sentido contrario, yo lo digo con todas las reservas. Creo que por ahí hay un cruce importante, pero... ¡Bonito cortafuegos, caramba! ¡Vamos allá! ¡Otra vía! ¡Otra vía! Igual me refería yo a este. Estoy más perdido, estoy más perdido, a ver si me encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!